Música ¿Qué tal mis brothers? Comenzamos el día un poco tarde Después de pensar que perdí mi SD Card Pero esa es mi maleta Vamos a retomar lo que no terminamos ayer Lamentablemente los arros no llegaron a tiempo Así que vamos a tomar eso mañana nuevamente Hoy día voy a dejar los papeles de registros públicos Para poder hacer el cambio de color Voy a dejar el carro para que les regulen el embrague También porque hay momentos en que se saca Es un tema complicado, lo vamos a regular ahora con 10G Ir a recoger el parachoque Y los sides que faltaban, el aeronio también que faltaban Forrar para ponerlos Y si es que se puede recoger la Jeep Me gustaría poder hacerlo Vamos a ver que tal va el día ¿Ven cómo se queda acelerado? Esa es una de las cosas que hay que solucionar No sé exactamente qué es, pero una vez que lo pongo en cambio Y suelto un poco el embrague Las vueltas caen y vuelve a la normalidad Hay que regular el mínimo o algo por el estilo Lo otro que les decía es que a veces que en bravo Estoy en cambio y por algún motivo simplemente Es como que si se soltase Y vuelvo a tratar de meter el cambio Y no se mete el cambio Es una cosa que no sé qué pasa Me dicen que es probablemente regular el embrague Pero suena como que Pero no suena engranajes que están arrozando Sino suena como que se va en banda Es una cosa loca Va a ser difícil grabarlo Pero créanme Hay que solucionar ese tema Ah, miren Ya le puse el nuevo llavero También El Insert Before a Race Sabes Si quieren sus llaveros También pueden escribir en mi página de Facebook o Instagram Ahí tenemos los llaveros Los Lanyards Y todo lo espero Literalmente me acaban de parar Ahí va el policía Me pararon porque mi placa se había doblado Y yo estaba metido hacia adelante Y lo primero que me dice papeles Me dice Oh, el carro dice que es negro Y yo tranquilo Acá salen Los papeles que aún no entrego Porque ayer no trabajaba en registros públicos Y mientras que han estado pasando Se han quedado mirando el carro Porque estaban que hacer el sinango Con el color Justo estamos de vida No voy a salir porque esta zona no está tan chévere Pero apenas llegué a DG Les muestro como brilla este auto Y por qué es que me paran Por eso es que Este auto tiene que tener todos sus papeles en regla Porque si no Es un imán de policías en verdad Que bestia Oye, reacción ¿Qué te parece? Está increíble Qué buena charla Un poco apónico Va a sonar fatal Pero está increíble Tú lo ves desde la esquina Yo lo vi y dije Acá hay dos colores Está el morado Está el verde Está bien bacán Hay que meterlo Hay que meterlo Felicito Salve Todo bueno ¿Qué están? ¿Qué les parece? Brother Qué monstruo A mí me pararon viniendo ¿Me pararon? Sí Ah, por la placa sí Sí Y ahí ya viajé Voy a dejar el carro Para que regulen el embrague Es una cosa simple Por suerte Qué gracioso Que habían parado Ahora vean el color Y por qué es que me pararon Además de que la placa Está metida Y no se ve Por el viento No es que lo hubiera hecho Miren el color De este auto Realmente Aprecien Todos los cambios De tonalidad Que dan Con el sol De donde lo mires Es un color diferente De vuelta en Wrapping Car Shop Y ya tiene el parachoque listo Para ayudarme Lo voy a forrar Para protegerlo Pero está quedando Igual de chévere El alerón también está ¿No? Sí Sí, ya ve Por aquí va el alerón También quedando Alucinante Parece morado Acá arriba Qué loco Viene desde el costado Y es verde Un saludo A mi compa El visitante Y a Dani Ahora soy el chofer Para quitarlo no manejar Primera vez que vienes Y llegamos a Car's Por fin Después de como 10 horas de tráfico A recoger la Jeep A ver Inspección de la Jeep Voy a mandar un foto De la parte de atrás Mira aquí lo que le puse Los cubitos nuevos Que te conté Él es de Yohaki Ah, qué bacán Esto es este Para Elimina para los costados A ver Vamos a prenderlo En teoría Está todo linkeado A Este de acá Ya, eso sí Va a hacer Una gran diferencia Si es que quieren Lens como esto Voy a dejar toda la información En la descripción Para que puedan encontrarlos Y si usan el código JOANNEW Tienen 10% de descuento También en cualquier cosa De la tienda Ey, solo pasó un día Pero ya extrañada la Jeep A ver, una de las otras cosas Que han hecho Es ponerle parlantes Vamos a probarlos Ustedes no han escuchado Que tal sonaba antes De ellos Sí Entonces van a tener que Nuevamente Creerme en esto Vamos a prender la radio Solo tengo parlantes No tengo bajo No tengo twitter No tengo nada más En verdad La mejora Debería ser notoria Pero no es como que Un cambio total No Que bien Por lo que quería Es que los parlantes No revienten Porque entonces Cuando se oye volumen Todo reventaba Y se escuchaba pésimo Ahora se escucha claro Lo único que falta En verdad Es ponerle twitters Que son los agudos Para que tenga ese complemento Que en verdad Eso sí hace una gran gran diferencia Eso más un bajo Tienes un sistema nuevo De audio También de paso Ya aprovechamos Para hacerle unos pernitos A la plancha Porque sin doble contacto Se termina saliendo A cada rato Pernitos listos Uy El cutout Esto es lo que también Ya debería estar funcionando Vamos a probarlo Ahí va ¡Ah! ¡Ya funciona! Por fin Dejaré de hacer bulla Todo el tiempo Y era una cosa de locos Escuchen la diferencia Miren que paja Como han hecho la conexión Y la han mandado por acá abajo Amarrada a la parrilla Y súper caleta Todo de vuelta por acá El riel Adentro del carro Como si nada De verdad Quedó como nuevo No se nota la instalación Eso Cuando hacen algo bien Queda de esa manera Ahí Libre Y de golpe cierra Claro Sí No Pero de golpe abre Como estaba al revés Se cargaba lentamente Ahora Y ya tienes Velocidades Ya está en baja En uno ¡Qué bien! En dos No tenía ni idea Cuánto sufría Con que esta camioneta No tenga aire acondicionado Y uno de los problemas Es que Solo funcionaba En máximo Y andar con máximo Que te sopla Viento en la cara No es divertido Entonces que ya Lo repararon Juan Carlos Eso es un buen En verdad Ya Eso es un retroceso También se prende la luz Para poder eliminar El retroceso Así que Pleno No solo me repararon El aire acondicionado Me instalaron los parlantes Me pusieron la barra LED Me repararon el cutout Sino que también Lo pusieron en luz de retroceso Que es cierto Las cosas que puede hacer Con la electrónica ¿No? También tenía foquitos Se me habían quemado Y ahí están Máscaros que ni siquiera los tenía Hay mil y un cosas Que están solucionando Estoy muy feliz Porque la Jeep Por fin Está quedando Como quiero que quede Acabo de ir a volar A full cueros Para dejarla Que le hagan el tapizado Y todo está simplemente Quedando tan Tan bien Muchas gracias a Carlos Muchas gracias a Juan Carlos Por haberse tomado la chamba Y haber solucionado Toda esta vaina Que en verdad Hace tiempo quería hacer Y no traía la camioneta Para hacerlas Y por fin Si es que les pareció interesante Este dispositivo Que tengo en mi escape Y que puedo regular Para que haga bulla O sea silencioso Aquí en Dakar También lo pueden encontrar Se llama Catout Y se ve así En verdad es súper fácil De instalar Por suerte Este ya viene todo En mi caso Tuve que fabricar Bastante de las piezas Acá es un kit Que ya te viene completo Entonces cualquier cosa Pueden preguntarle Si es bien fácil De instalar también Y acá fue también Donde compré Todos los aditivos Y moldes Que usé para mi carro Tienen toda la línea Completa Así que Cualquier cosa Si necesitan eso también Dakar es el lugar Que está más completo En todo lo que es Accesorios de carros Me dicen que las lunas Eran muy oscuras Pero es que ya ok No hay problema Y le di todos los documentos Y al final me dice ya No hay problema Va a entrar la camioneta Le digo justo Venimos acá Fulcuero Y está tapando la entrada Y me dijo Ay ok Ya nos vamos Bien Que tal chamba Supongo que es para un Civic Si Que bonito Eso si es de carreras A la Jeep no le queda así Pero a esto Si le queda de carayip Porque esos son los míos Si se dan cuenta En la misma forma Otra cosa Que bello Dios mío Esa tele con la que estaba Ya estaba terrible Además de que esos Están rellenitos Que bonito No pues estoy demasiado Ancioso por ver Los asientos delanteros En verdad Eso es lo que les comentaba De que había cuero perforado Aquí Con bordadas rojas ¿No? Ha quedado súper súper bacán Todavía no está listo Para poner todo Pero igual quise venir Para revisar Cómo estaban las cosas Me dicen que el lunes venga Que ya lo dejo Para comenzar todo el proceso Que no es el tapizado De los asientos en sí Sino es el cambio del techo El forrado del timón La sacada de alfombra Y todo eso que van a hacer Como pueden ver por ahí Se me está cayendo el techo Y es horrible La única solución que hay Es sacar todo el cielo del carro Y reemplazarlo Así que eso van a ser también Además de forrar el timón de cuero Y sacar toda la alfombra Para poder lavarla Para poder sacar Todas estas manchas Y que queden como nuevas ¿No? Como cuando estuvo en algún momento Todo ese proceso No va a comenzar el lunes Cuando venga a dejarles la camioneta Por ahora van avanzando Con el asiento de copiloto Que ya está listo para armar El asiento de piloto Y bacán ¡Ey! ¡Grabá! ¡Por Dios! ¡Te veo que no te estás grabando ya! ¡Cállate! Te dije, quiero ver cómo te vas ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya, ok No va a meter Para que veas como me devuelve ¡Chao! Vamos a darte de comer Otra vez Esta clase de día Son los que más cansan Los que solo me la paso De un lado al otro Manejando ya sea yo o alguien más En este caso Quítalo subo manejando más que yo Pero sí Son días que cansan mucho De un lado al otro Al final Logré hacer bastante las cosas Que quería por suerte La Jeep aún falta dejarla Pero vamos en buen camino Y es de tarde Tengo un matrimonio Y mi prima en breves Así que voy a tener que acabar El video más corto que esperaba Igual Voy a grabar la Jeep Los leds atrás de noche Para que vean cómo iluminan Porque es muy importante Que vean ese tema Para que sea una idea Aún estamos de día Y eso se ilumina de esta manera Los leds son fuertísimos Lo más bacán Es que iluminan de costado También Yo sé que ven esta de acá Y por la mesa de acá Bueno mis bros Espero que les haya gustado este video Un poco mostrándoles Mi día a día Cuando no estoy haciendo Hago en específico Ando por todo Lima Corriendo Haciendo mil y un cosas Estoy demasiado emocionado Por la camioneta Al fin con los asientos El lunes nos encargamos de eso El 2.40 también esta noche Se va a encargar los chicos De poner el parachoque El alederón Y todas las cosas Para poder mañana Ir a los aros de frente A ponérselos tempranito Estén atentos a ese video No se lo pierdan en el canal Entonces nos vemos gente Un fuerte abrazo Chau